Pone a cada uno de sus ojos y me abrazo su escándalo. Mi esposo en la silla es muy grande y tiene la norma de siempre. No va a entrar, al delante va a sentarnos en la silla. No va a entrar misiones, no va a dar pasada. Hay que correr al delante. Se lo va a dar la vista de la música y cuando pare, no se lo presenta. No va a dar lo posible. ¿Alguna duda? ¿En qué sentido? En qué sentido. ¿En qué sentido? Sí, sí, hay que sentarnos. No hay lo primero que se siente. No va a ser el club. No, no, no. No hay que jugar. No, no. No, no hay que jugar. Sí, sí, sí. No hay que jugar. No hay que jugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!